Un Super Bowl épico. Los Kansas City Chiefs revalidaron el domingo el título de la NFL al derrotar 25 a 22 en la prórroga a los San Francisco Four Niners en Las Vegas. Con esta victoria, Patrick Mahomes y compañía acumulan tres anillos de campeón en las últimas cinco temporadas, consolidándose como la nueva dinastía de la Liga de Fútbol Americano. Además, son los primeros en revalidar el título desde los New England Patriots de Tom Brady en 2005. Voy a celebrar y luego haré todo lo posible para volver el próximo año y ganar el triplete. La jornada también fue especial para la cantante Taylor Swift, quien vibró con el triunfo de su pareja, Travis Kelsey. La artista atrajo la mayoría de las miradas de los 61,000 espectadores en una grada donde relucían otras estrellas, como el basquetbolista LeBron James, los músicos Paul McCartney y Jay-Z y el actor Leonardo DiCaprio. La presencia de Swift y también la de Beyoncé, que aprovechó el evento para anunciar un nuevo álbum, opacaron el tradicional espectáculo del intermedio a cargo de Asher. La figura del R&B repasó sus mejores canciones con un espectáculo inspirado en la simbología de la capital del juego, que tuvo como invitado sorpresa a Alicia Keys y el rapero Ludacris.